Buenas noches, como sabéis estamos aquí hoy con una invitada muy especial, tenemos a Sara Mérida, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy bien Una de las nuevas jugadoras de la Queen League, tenemos muchas ganas de conocerla, tenemos unas preguntitas aquí para hacer una pequeña entrevista La primera jugadora de la Queen League que viene a este formato que hacemos del programa que hacemos tan especial Tenemos muchas ganas de venirse a muchas jugadoras, pero la verdad es que la hemos elegido a ella porque nos apetecía mucho que viniese, la verdad Vamos a hacerte cuatro preguntitas rápidas, ¿vale? que necesitas las facilitas y luego venimos a un programa especial que ya vemos ahí, que no será tan fácil Después tenemos un ranking con el programa especial y todo, que todo es secreto, va a ser la primera vez que vamos a hacer este programa Vale, primero de todo, cuéntanos un poco tu carrera en el mundo del fútbol Vale, bueno, pues yo he jugado a fútbol desde que nací, prácticamente, un poco por encima, ¿eh? Sí, sí, sí Con 15, 16 años, bueno, me he fichado al español de mi pueblo, de Vilanova a las del Truu, paso al español Y tengo la suerte de, con 16 años, debutar en primera división con un español que en esa época era de lo mejorcito que había en la Liga Ahí también tuve una pequeña trayectoria en su 17, ganando el campeonato de Europa con la selección española y bronce en el Mundial de Trinidad y Tobago 2010 Y bueno, tuve la mala suerte en que tenía una trayectoria, yo creo que bastante prometedora, perdón Y me lo estaba trabajando mucho porque quería llegar a ser futbolista profesional algún día Y bueno, tuve roturas de cruzado de la pierna derecha, tuve cuatro concretamente, seguidas Y fue lo que me hizo no poder seguir con mi trayectoria como jugadora A partir de ahí, me centré en estudiar para recuperar lesiones, ser reaptadora, me especialicé en rodillas Y actualmente me dedico a ello en un centro privado Y por otro lado, al fútbol, pues estoy formándome con los títulos de UEFA de entrenadora Y bueno, actualmente, bueno, estuve cinco años en el staff del español El equipo donde yo estuve en primera y segunda división el año pasado como segunda entrenadora Y este año, pues estoy de primera en el Europa B femenino En el que justo acabamos de ganar la liga y hemos subido categoría Que era un objetivo del club Y nada, eso es un poco... muy rápido mi pequeña trayectoria Ha sido rápido, pero ha sido muy intenso La verdad que después de estar por sí diciendo que estabas en la cima Unas lesiones graves, prácticamente en lugar de venirte abajo Sigues hacia adelante y al final has podido, pues yo que sé, llegar al objetivo Estar de entrenadora, tienes ya tu carrera, tienes varias cosas importantes Que más de alguno de nosotros quisiéramos tener Hombre, la verdad que sí Admiro mucho tu forma de adaptarte a las situaciones, me encanta Me encanta porque hay que adaptarse siempre a los problemas Sí Al final, sinceramente, yo después de la última lesión Que ya mentalmente digo no puedo más Fueron cinco años muy duros Tengo un pequeño bajón que me cuesta un poco salir de él y acabar de arrancar Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo Y con ayuda tanto de mi familia, amigos y externa Cuando salí un poco de ese bache sí que dije O te adaptas a todo lo que te venga O no puedes perder el tiempo de tu vida Y por qué, y por qué, y por qué Porque al final estamos aquí una vez, como aquel que dice Y el tiempo es lo único que no se puede parar, como aquel que dice también Así que, bueno, la verdad que intento adaptarme a todo Disfrutar y bueno, sinceramente, tengo gente de mi entorno Que me dice, ¿dónde vas loca? Metiéndote a jugar otra vez, tal, la rodilla Me da igual Estoy entrenando, estaba entrenando ya Aunque me retirase nunca he dejado de hacer deporte y entrenar Llevo 3-4 meses entrenando fuerte en el gimnasio Con comidas, con suplementación, entrenos de campo y tal Y tengo mucha ilusión por redebutar otra vez Claro, claro, sobre todo la ilusión esa Después del corte que hubo en la carrera Y ahora tengo otra vez la oportunidad esta La verdad es que es increíble Y aparte, una oportunidad de oro Porque es que va a ser espectacular Yo espero que os guste lo que hago en el campo Y poder, pues, la gente también que me siguió La gente que me siguió en su día Pues ver ahí esa Sara joven Ahí en primera un poco Pero bueno, con 30 años ya por eso Pero bueno, que haremos lo que se pueda Pero que 30 años como si fuese mayor, que no lo eres Para nada 37-38 Bueno, para mí 30 años en el mundo del fútbol Para mí yo no lo considero mayor Absolutamente para nada Hay jugadores que con 30 años Han llegado a la cumbre de su estado físico y futbolístico O sea que yo creo que a los 30 años Tenéis que estar este año en VIP todos los partidos Como mínimo Bueno Yo sinceramente Mi objetivo es quitarme esa espirita Que yo tenía emocional con el fútbol Que obviamente sé que no es lo mismo Pero es un formato más rápido Más, como yo digo, gamer Más disfrutón Y lo quiero hacer disfrutando del fútbol Que es algo que La verdad que me sacó de ese camino muy rápido Con 18-19 añitos que lo tuve que dejar Y la verdad que quiero volver a disfrutar El vestuario De las compañeras Buen rollo De competir De pasarlo mal por un resultado De remontar De celebrar goles Porque esto lo haces en el área técnica Lo hago yo ahora Pero lo hablo con compañeras ya retiradas Y tal Y amigas Y no es lo mismo Al final se disfruta distinto Y para mí encima El formato Campo pequeño Tres meses Cambios volantes Me hace que pueda Pueda meterme a ello Y nada Ya te digo Me sobra lo que queda De días hasta el sábado Me están sobrando esta semana Estamos nerviosos ya Porque empieza Vale ¿Cuál ha sido el momento Relacionado con el fútbol Más feliz de tu carrera? Creo que ha dicho Antes ya Se ha dejado pistas Sobre lo que ha dicho antes ¿No? El momento más feliz De su carrera A ver El mejor momento Más feliz De mi carrera deportiva Fue ganar la Eurocopa Con las 17 Y luego Aunque fuese un bronce Pero La experiencia De vivir un mundial Y sentirte En esa época profesional Porque al final Aun estando en primera En el 2010 11, 12 No es lo que hay ahora Entonces El irte con una selección Los viajes Parecen chorradas Pero con la ropa El seguimiento La gente de staff Que había ahí En la selección De cualquier cosa Fisio por la noche Si lo necesitabas Si estabas cargada O sentirte profesional Que yo no he podido seguir Con esta carrera Ni lo he podido vivir ahora Creo que son momentos Muy chulos Y luego encima El grupo humano que hicimos Esa generación fue brutal Y yo no dentro del campo Si no fuera O sea Es que eran risas Pero cuando sabía que currar Nos damos unos palos O sea Era una intensidad altísima Y al final Para mí Bueno Es algo que Creo que es lo más importante O lo que más me ha marcado De mi pequeña trayectoria Como jugadora Qué bueno Bueno yo te diría Que prácticamente Sobre hace eso Unos años atrás Fuisteis las pioneras En el fútbol femenino Porque realmente No se escuchaba mucho Pero a ver A raíz de que Empezaste ya Con las medallas de España Y todo Pues vamos a ver Creo que ha ido creciendo El fútbol femenino Ha crecido hasta un punto Que incluso ahora Está la gente volcada Con el fútbol femenino O sea Se llenan los estadios Con el fútbol femenino A ver Yo quería Sí, sí Yo quería remarcar aquí Que al final Aquí pioneras O sea Yo creo Que viene desde atrás Al final Yo creo que actualmente O 15, 20 años atrás O sea Nadie se debería sentir Pionero En el sentido de que Al final Hay muchas mujeres Que como tú bien dices No conocemos Ni yo Que sé que Han peleado Por llegar hasta Donde estamos ahora Obviamente es la suma De cada generación Pero yo tengo mucho respeto Mira lo que voy a decir Por mujeres Que no conozco Que han hecho que yo Aunque fuese en el 2010 Y no fuese lo de ahora Pudiese vivir lo que viví Y es algo que Que me siento como rara Porque no conozco A esa gente O a esas tías Que lucharon O la primera selección española Como lucharon Por ir mejorando No conozco a nadie De hace Me lo miento 60 años atrás 50, 40 Pero es algo Que tengo un respeto máximo Y esto de pioneras A mí me choca un poco Porque Hostia Es que hay mucha gente Que no conocemos Sí, bueno Yo lo hablo Porque más que nada Yo también tengo 30 y algo de años Y pues Más o menos En la que yo Tengo de conocimiento Más atrás Si me hablas de Maradona Tampoco sé quién es Maradona No lo voy a jugar nunca No va a que envidia No, no, sí Pero que no No te lo digo a malas Pero al final Es eso Que la diferencia Es que de masculino Sí que conocemos Un poco Hace 50 años atrás 60 Pero hostia Es que hay tantas mujeres Que habrán luchado tanto Se habrán comido cada cosa Y habrán seguido ahí remando Para llegar hasta Ver al Barça Jugar una final de Champions Que hostia A mí me Tengo un respeto máximo Por mujeres Que no conozco Es algo alucinante Pero creo que al final La suma de todas Y repito Lo que se ha hecho con la selección Lo que ha hecho la selección absoluta Lo que está haciendo el Barça Eso está rompiendo Muchas barreras muy rápido Para el resto de clubes Del fútbol femenino español Está claro Totalmente 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 de acuerdo Vale y ahora dime Dime una posición En la que crees Que os vais a clasificar en la liga A ver Mira Te explico Es una liga Repito Con unas normas tan Brutales Te cambia el partido En un dado En una arma secreta Y puedes estar haciendo Un partidazo Y perder tercero Yo sinceramente Nuestro objetivo Es quedar primeras Y quien no lo diga En este formato Y en este torneo Creo que Bueno Tendrá otros objetivos Pero obviamente Yo creo que Nuestro objetivo Es quedar primeras Además Me encanta A mí lo que ha dicho De que vas ganando Y al final del partido Te da un vuelco Por el tema de las cartas Lo hemos vivido Sí Porque ahora Ha sacado Piqué Y su compañía Ha sacado la carta esa De gol doble Los últimos dos minutos No sé qué historia O sea Me encanta Me encanta Me encanta Es una locura Una locura No pero al final Yo lo hablaba ¿No? Con algún entreno ya Que bueno Llevamos tres semanas Entrenando con las chicas Y tal Que es distinto Tú en un futbolante Vas 3-0 perdiendo Y emocionalmente Pinchas O sea Pinchas Depende qué minuto Que dices No lo remonto esto Pero es que aquí es al revés A lo mejor vas 3-0 perdiendo Y aún Y llegas a una parte Que si la carta secreta Y los dos minutos Del doble Perdón Los dos minutos Del doble gol Y metes un gol Y es que puedes ganar En cinco minutos O sea Que es súper importante La gestión Emocional del partido Porque Ni todo está ganado Ni te puedes relajar Con un 3-0 Ni te puedes hundir Por un 3-0 En contra ¿Me explico? Y es lo chulo a mí Yo estoy con ganas A mí Lo que me da miedo De esto De que Se pueda resolver El partido completo En los últimos 5 minutos Es que A lo mejor Al principio El partido Sea un poquito Más reservado El encuentro Que sea Vamos más a la defensiva Vamos a reservar fuerza Y después En los últimos 15 minutos 10 minutos Es cuando Aprieta muy Digamos Que va un poquito Con más de respeto Uno contra otro Sí Tú crees Pero al final Tú piensas Que te pueden Te pueden encaer Arvidos En contra Encajados O sea No sé No sé Mi punto de vista Pero Hemos visto mucho En los equipos Que estaban a punto De clasificarse Para los play-offs Esos últimos partidos Antes En las dos jornadas Lo veíamos mucho Que los primeros 5-8 minutos Era muy de respeto De no atacar De defender mucho Del no marking gol Pero a partir De minuto 8 Cambiaba el partido Por completo Y ya cuando empezaban Las cartas Ya que eran las dos Yo sé que vi Diferencia En las primeras jornadas Los partidos que había Lo que tú dices Las últimas Que no había Tanta transición Al final O sea Al principio Era muy loco ¡Para arriba! Para abajo! Equipo roto Abierto Del rival O apretando En bloque alto Ahí al campo contrario Y las últimas jornadas Lo que había Era más Como un handball ¿No? Un handball Un hostia robo El otro equipo El otro equipo Se hunde Yo toco tranquilo Y a ver el espacio Yo creo que ahí En cuanto vean Que nota La ponen ahí Un tiempo pasivo Tienes 30 segundos Para acabar O un minuto Y algo montarán Tú no te preocupes Eso es Vale Muchísimos Muchísimos Y que ha dado Un buen nivel Lo único que Por lo que hablamos No tuvo la voz O no tuvo el momento Para poder vivir el fútbol Con más auge O más Seguimiento social Por decirlo de alguna manera Y si me tengo que quedar Con una No a malas Sino por homenajearla Y darle Y también Tiene una calidad brutal Me quedo con Iris Y porque tomamos nota Porque la vamos a Vamos a vigilar De cerca Sí Vale Y de los pichajes De otros equipos Carlos Si sabes mucho De los pichajes De los equipos Que ha habido de jugadoras ¿Con quién te encantaría Pichajes de draft Perdón De draft Sí De draft O da igual de todo Sí o de todo De los pichajes De los otros equipos ¿Con quién te encantaría Compartir equipo? Pues mira También porque tengo una No muy estrecha Pero una pequeña Relación Personal ¿No? De conocerla y tal Y es una jugadora Con la que me hubiese encantado Es con Con Sara Ismael Que es Una chica Pues que Muy divertida Y encima Luego pues en el campo Yo creo que Va a dar un nivel espectacular Y ya te digo De esto Cuando acabó el draft Detrás de cámaras Vino para saludarme Yo fui para ella Y le dije Joder tía Me hubiese gustado jugar contigo La verdad que es con una de las jugadoras Que viendo el mercado que hemos visto No te preocupes Que seguro Que la acabéis concibiendo Con el mercado Ojalá Porque me hubiese gustado Vivir esta experiencia con ella Después de tantas jugadoras Ahí entrenando Ahí para hacer Antes de hacer el draft Que estaban todas entrenando Es que era una cantidad Una cantidad inmensa ¿Cuántas erais? Total Es que no recuerdo El número exacto Eran 200 300 personas En el draft Entrenando juntas Antes del draft ¿En el entrenamiento? ¿Las pruebas? Sí, las pruebas Creo que eran 250 O así 250 250 Sí Madre mía Increíble Increíble Bueno, de hecho En el propio draft Se quedan fuera 100 Sí, sí, sí En la propia gala Se quedan fuera 100 jugadoras Aproximadamente 5 arriba 5 abajo Es una pena Porque después Tanto luchar Mejores al final Es lo que hay O sea que al final Es que próximamente Pueden estar Bueno, pues tienen que Bueno, las mejores también Tenemos que decir Que también en la Kings Había jugadores Que no estaban elegidos En el draft Por casualidad de la vida Por lesiones O lo que sea Pudieron entrar Otra vez a jugar Y realmente Han hecho un muy buen papel O sea que yo digo Que a todas las jugadoras Que no habéis estado En el draft Tranquilas Porque si tenéis alguna oportunidad Vais a estar ahí Y hay que dar Entonces hay que dar calla Y hay que luchar No, no Sí, sí Sí, sí No, pero al final Es que piensas Al formato es Envías un vídeo De 30 segundos De 30 segundos Tuyos Y entras a una Selección Presalección Vas a unas pruebas Que sí Que tienen Hay cuantificación De físico tal Que eso está estupendo Pero al final No deja de ser Un día Que te ven Que puedes tenerlo malo O no Mil cosas Y a partir de ahí Pues los presidentes O los entrenadores Ojean Y hacen su lista de draft Al final Yo creo que ni mejores Ni peores Lo que tú dices Es un poco No azar Tienes que tener Nivel Pero bueno Habrá jugadores Muy similares Que una no habrá sido Escogida Y otra que así Y bueno Al final Creo que es lo que tú dices Va a haber mucho movimiento Esto acaba de empezar Lo todo clarísimo Y yo creo que muchas jugadoras Que no están en el draft Tendrán la oportunidad Seguro 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 Un crecimiento Un crecimiento en redes sociales En la calle Y demás Te paran por la calle A ver No No Pues mira Es una chorrada Pero un día Hace un par de semanas Fui a ver un partido De fútbol femenino Y bueno Gente que sigue mucho FUTFEM O gente del FUTFEM Y tal Y me pidieron una foto Pero vamos Que es gente Que suelo ver siempre Pero bueno Se enteraron que iba a jugar Y una foto Pero no La verdad que no Ni por redes Bueno No No sé Tampoco he sido una Jugadora Como Estar cada semana Y recordar que tal Jugadora tal No he puesto 80 veces Que juego en tal Pero no por nada Porque al final Quiero centrarme en jugar ¿Sabes? Si genero algo positivo Paralelo a la Queens Personalmente Perfecto Si no Yo voy a quitarme mi espinita Sé lo que quiero ser Que quiero ser entrenadora Profesional Y voy a eso Y lo que me pueda ayudar La Queens perfecto Pero no sé No voy a estar ahí ¿Sabes? Cada semana O cada día Que también hay muchos jugadores Que están todos los días Hay muchos jugadores Que están todos los días Diciendo directo Y directo Y bueno Puedes tomarlo de dos maneras Si quieres disfrutar Pero No sé Puedes tomarlo de dos maneras De disfrutar Pues disfrutar deportivamente O al final Dices Hostia Pues yo me quiero dedicar A hacer el directo Para que la gente me vea Me conozca Bueno Yo Yo personalmente Me gustaría más El tema deportivo Yo Al final La sensación deportiva Que tú tengas que tener Bueno Puedes disfrutar de la toma Yo prefiero un deportivo Si que te voy a reconocer Una cosa Y esto Yo si que es verdad Que no Yo el fútbol femenino Vengo de un club Que Yo mi club En el que yo Empecé a jugar a fútbol Desde muy pequeñito Era un club De fútbol femenino ¿Vale? Con lo cual El fútbol femenino Siempre lo he seguido mucho Pero en tu caso Yo A ese nivel Cuando juegas en español Yo no te he seguido Pero si que te voy a reconocer una cosa He visto fotos tuyas De cuando fuiste Medellín de bronce ¿Vale? La foto famosa Que salís toda No me digas He visto fotos tuyas Y he visto La foto que has colgado Cuando habéis sido campeona Con el Europa Y has recuperado la sonrisa Eso si que te lo voy a decir ¿Vale? Porque te he visto La vista comparada Y te he dicho Esta chica Ha recuperado la ilusión Seguro Se nota Si A ver Si que es verdad Que A ver Que soy muy clara Los últimos años También El estar en un staff Profesional ¿No? Por la final Te dedicas 24 horas En mi caso Como estaba Al final Te consume mucho ¿No? Al final Yo también volco Volqué toda mi vida En el fútbol Y llega un punto Que no te sabes Medir un poco Lo que es sano ¿No? Y personalmente No por nada del club Bueno que estuve en el español Por el club Sino por mi misma Me exprimí mucho Y bueno Al final Ahora desde fuera Que bueno No pude seguir en el club Por decisión del club Y tal Y cogí un equipo un poco Con un club más Más humilde Más amateur Y sinceramente Pensaba que Lo iba a pasar mal Porque venía de De unas costumbres Y unos hábitos Muy muy profesionales Y yo mentalmente Soy muy profesional Pero Te tengo que decir Que la Europa Me ha recuperado La sonrisa Y luego el poder jugar Ya te digo O sea Es como lo de la pandemia O sea ¿Quién te va a decir Que van a montar un formato De fútbol 7 Cambio volante Dos partes de 20 O sea Es que parece Que Piqueo Lo ha hecho para mi rodilla ¿Me explico? O sea Es como Chica vuelva a jugar ¿Sabes? Y al final Igual sí No pero claro ¿Quién te va a decir Que va a existir esto Y que lo van a dar Por directo Y que tienes tu equipación O sea Que es serio No es un torneo De fútbol Playa de verano Ocho miles y unos Y feliz Pero ¿Sabes? Y dices Hostia ¿Cómo puede ser esto? Y dices Pues te recupera esa ilusión Al final Repito Yo he aceptado Lo que me pasó Y es algo que No me interrumpe Mi día a día Desde hace unos años Ni me perjudica Ni me quita felicidad Pero Hostia Superarlo 100% Yo no sé si algún día Lo superaré Porque al final Dices Tienes una vida Llevo desde los dos años Chutando el biberón en casa Como es el que dice Y hostia Por lesiones Y no por decisión propia Por lesiones Que es algo que no se puede controlar No puedo vivir Esa vida que yo quería Y tanto he trabajado Desde pequeña Pues bueno Con esto al final Pues recuperas esa sonrisa Y sinceramente Quitarme esa espinita Y decir Ahora sí que Cierro el hacha esta O esta etapa De jugadora Y puedo recuperar Ese 10% De felicidad Que me faltaba ¿No? Digamos Pues totalmente de acuerdo Y genial Yo te voy a decir una cosa Antes de que me des el nombre De la jugadora Que vas a retar Me declaro Para incondicional De Sara Mérida Yo este año A muerte Ahí con el puntillo Me caes muy bien Te lo agradezco un montón Verdad, verdad Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué jugadora Nos vas a nombrar Para la siguiente entrevista? Vale Voy a retar A una chica Que tiene el mismo nombre Que yo Que es muy personaje Y le tengo mucho cariño Que es Sara del Stal La jugadora 11-1K Vale Y le reto para que venga aquí Os digo que risas garantizadas Vale Me gusta Eso sí te pediremos Que cuando la veas por allí Este fin de semana Dale el toque Y diré Oye Esta gente te va a enviar un mensaje Muchas veces Nos pasa que enviamos un mensaje Por Instagram Y me ponen No sé quiénes son No le contesto Ponle un poco de situación Más que nada Para que sepa quiénes somos Y que le invitaremos A hacer el programa ¿Vale? Perfecto Apuntadito lo dejo Genial Y ahora vamos a mostrar Con el otro formato Que esto es una cosa nueva Que vamos a hacer hoy Que nunca lo habíamos hecho Sara va a ser la primera Una especie de programa El 50 por 15 famoso De Carlos Solvera ¿Quién es el millonario? Vamos a hacer 10 preguntas Por cada pregunta Que vaya acercando Sumar unos puntos En la pregunta Que no acierte Que ya falle Se quedarán esos puntos Y haremos haciendo un ranking Con todos los jugadores Que vengan Y a ver en qué posición Se queda cada uno Al final de temporada Veremos a ver quién Se queda más alto Como le comentaba a Sara Antes de esta semana Yo estoy tragando saliva ya Son padres Son preguntas muy fáciles Claro Tú al final juegas Con algo de ventaja Porque esta semana Vamos a hacer solamente The Kings League ¿Vale? Porque de Queen League No tenemos nada En cuanto empiece la Queen League Ya empezamos a meter Preguntas de Queen League también Pero ahora mismo Pues hemos tenido en el cajado Solamente con la King League Así que un poquito perjudica Así que vale La primera es la A La primera es la A Vale Ahora el compañero Lo pincháis en pantalla Ahí lo tenemos Yo te voy preguntando Y tú la contestas Tienes un comodín Del 50% Solo uno ¿Vale? Que puedes usarlo ¿Vale? Mira ¿Qué árbitro tiene un grito de guerra Inventado por Gerard Romero? A. Tito B. Lito C. Mito O D. Sito A. Tito A. Tito Pues marquemos A. Tito A ver que lo más de compañero Está segura, ¿eh? Creo que sí Creo que sí Esta, esta, esta Sí, sí, sí Esta, esta Esta era Tito A. Tito Ya supera la primera Ya tenemos un colchón ahí Ya Vale El nombre de los presidentes Uf, aquí me has matado Más conflictivos de la Kingsley A. José y Luis B. Mario y Luis C. Javi y Eric O D. Javi y Enric Te recuerdo que dices Como dicen el 50% Fáquiz que no me maten, ¿eh? Yo creo que es Javi y Eric, ¿no? Javi y Eric La C Vamos a ver Que la marca el compañero Marcamos la C Y sin usar como dicen Que ahorita la estás jugando Para el siguiente, ¿eh? Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Muy bien Muy bien Muy bien Bravo, bravo Vamos con la tercera ¿Qué nombre? A ver que no la leo ¿Qué nombre? ¿Qué gritó Gerard Romero Al presentar a la presidenta De Gijantes? Esta sí que tenía que ver Un poquito el programa Cuando presentaron A la presidenta de Gijantes Gritó el nombre de alguien ¿Vale? Yo voy a hacer una pequeña pista ¿Vale? Gerard Romero es muy de la coña ¿Vale? Sí Es muy de la coña Salió humo Y salió una presidenta Que no sabía quién era Y todo gritó él ¡Eeeeh! Estal Podría ser La A, Karol G La B, Aitana La C, Shakira O la D, Gemita Tienes el cómodo Te lo recuerdo, ¿eh? Mmm... Es que no sé si jugar Es que soy muy jugona yo, ¿eh? ¿Me la juego? Si no, ya estoy eliminada, ¿no? Sí, aquí no hay opción Aquí no hay opción Eh... Venga, dame... Es que... Es que puedo ser... Puedo ser... Gerard Romero yo también Y decir un nombre Está en la tercera ya, ¿no? Está en la tercera Está en la tercera Me he acertado ya Digo yo que... ¿Era un nombre? Me la juego el de 50 ¿El de 50? Sí, sí Voy a hacerlo bien, va Venga, va De 50% compañero Creo que cuál sé cuál es Pero no quiero ser mala La C, Shakira O la D, Gemita C, Shakira C, Shakira Sacira Es normal que hayas dudado Es normal que hayas dudado Pero bien, bien, bien No he querido ser mala, ¿eh? No, es que Gerard Romero Es muy de la coña Muy de la broma Y era normal Que iba a decir Shakira Porque tú fíjate La cara de Piqué Que se le puso Cuando gritó el nombre de Shakira Como entrenadora de gigantes La presidenta gigante Esta sí que ya Has tenido que ver Bastante Kisly ¿Quién fue el Joker? Aquí me matas Vale A, Fran Hernández B, Chicharito C, Iker Casillas O D, El Kun Agüero Ah, El Kun Agüero La D Marcamos D, El Kun Agüero No Chichada Vamos a ver ¡Ojo! Otra Otra Genial Muy bien Parecía que no Pero sí, ¿eh? Esto lo vi A ver si va a llegar A la décima, ¿eh? Al final Vale Esta ya es un poquito más complicada Cada vez el nivel va subiendo, ¿eh? ¿Cómo se llama El bar del Cupra Arena? Tenemos el bar de Mao Tenemos la B, bar estrella Tenemos el C, Paz Cupra O la D, Barcelona La A, bar de Mao El bar de Mao Vamos a marcar la A, bar de Mao Pues a ver, compañeros Si acierta Madre mía Este programa está hecho para ti Le habéis pasado las preguntas antes, seguro Está hecho el programa para ti, ¿eh? Vale Aquí ya Ahora sí que ya te digo Que se complica la cosa Aquí ya Sin contemplación Vale Primera estrella mundial en participar en la Kings League ¿Vale? Tenemos A, Chicharito B, Cunagüero C, Iker Casillas O D, Ronaldinho ¿Quién fue el primero? Aquí dudo en el tiempo de dos El primero que jugó tiene que ser ¿Vale? Entre cuáles ¿Qué dos dudas? Entre Chicharito y Cunagüero No sé si Porque Cunagüero jugó dos, tres veces Pero no sé si llegó antes que Chicharito Fue justo después Yo creo que me la voy a jugar Cunagüero La B Marcamos la B, Cunagüero Antes de jugar Tienes todavía el comodín Ah, no Ya la he gastado No hay como decir Marcamos la B, Cunagüero No Esta no Esta no Esta era el Chicharito Que fue el primero en jugar ¿Ves? Chicharito creo que jugó Con el primer partido de la Liga de la Kings League Jugaron los Saiyans contra Porcinos Y debutó Chicharito Que por cierto El primer partido de la Kings League Históricamente ganó Saiyans a Porcinos Eso le vamos a dar la vuelta Sí, exactamente Sí, es verdad que era complicado Porque era Chicharito de Butón La primera jornada Y el Pune en la segunda Con lo cual había muy poca diferencia Ahí se podía No, no Y que yo empecé a verlo O sea, que yo que lo escuchas ¿No? Pero no empecé en la primera jornada A verlo O sea, fue a lo mejor la tercera O así empecé a A verlo Con un poquito más De detalle Como el que dice Pero dudaban estos dos No sabía bien bien Eso de una semana O dos no sabía bien bien Bueno Qué pena, ¿eh? Me estaba haciendo el justillo Ha estado muy bien Ha estado muy bien Hasta dónde ha llegado Toni ¿Cuál se ha quedado? No sé si el Toni va a la cuenta Informático Creo que ha sido la cuarta O la quinta La cinco O sea, ¿se ha caído en la cinco? O va a acertar a la cinco Pues hasta la quinta ¿Has llegado cuántos puntos entonces? Ahora que nos llegan los puntos A partir de ahora En el En nuestro listado Pues saldrá Vamos Los celebraré esta semana Voy a celebrarlo Una semana de primera Está muy bien, está muy bien Está muy bien 1.600 puntos Tengo que decir Que yo Todas estas preguntas Las hice yo Las Las he hecho Con mi compañero Me las pasó por privado Y yo las contesté Y ojo, ¿eh? Ojo Es que ha trabado mucha Quisle Yo digo Que ha trabado mucha Quisle Algunas son complicadillas Son preguntas de nivel, ¿eh? Sí, a partir de la sexta Séptima Si hubiese acertado esta Ya tengo yo Que la siguiente Hubiese sido ya Que hubiese dicho No, esta no Era muy complicada Era muy complicada Claro, al final Hay que subirnos el nivel Pero bueno Mamá Mamá talo del comodiente Sabía, o sea Iba a decir Shakira Pero digo No seas tan mala Ponen 50% Garantízalo Lo hubieras acertado Seguro Porque claro Es que Es que era el nombre Era el nombre Bueno, para mí Lo has hecho muy bien Oye, yo me lo he pasado Genial Me ha encantado De este por aquí Sí que te voy a dejar pendiente En que cuando avancemos Un poquito en la liga Vamos a volver a invitarte Porque queremos Que nos vuelvas a contar Qué tal Lleva la liga Y qué tal funciona todo Y qué tal lo ves ¿Te parece bien? Genial Pues un placer Claro que sí Aquí estamos Para cuando necesitéis Pues muchísimas gracias No hay más que decir Que muchísimas gracias Muchísimas gracias por venir Y esperamos verte muy pronto Y te veremos Para esta jornada Que tenemos muchas ganas de veros Pues nada Gracias a vosotros Por la conexión Un placer encantada Y nada Nos vamos viendo seguro Que durante la competición Y nada Espero que estéis conectados El sábado Hombre, por favor O al menos O al menos a las 7 Estamos esperando Todavía una invitación Que tenemos para ir A la CUP Por eso Tenemos una invitación pendiente Que estamos esperando que llegue Si vamos a la CUP Nos llamamos una pancarta Una pancarta Una pancarta Para que nos vean A lo mejor no se echa Con de seguridad Pero bueno No hace falta No hace falta Yo soy más No, yo en la sombra Yo en la sombra Vale, vale Sara, mucha suerte el sábado Y a ganar Y seguro que lo haces Que vaya muy bien Muchísimas gracias Que vaya muy bien Un saludo Un saludo Hasta luego Adiós Gracias Chao